Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo de compras. Tenemos unos juegos de PlayStation 4 comprados en Mediamark y bastantes cosillas de eBay de Inglaterra, sobre todo CDs de música. Vamos a empezar por lo de Mediamark. Hay 3x2 en bastantes juegos de PlayStation 4, no en todos. Es un poco lioso, pero me pude hacer con 3 juegos que tenía ganas y los 3 han salido por 40€. O sea, que han salido a 13,33€ cada uno. Vamos a empezar entonces con estos 3 juegos de PlayStation 4. Tenemos Guardianes de la Galaxia de Telltale Series, el Puyo Puyo Tetris y el Wipeout Omega Collection. Como dije, estos 3 juegos, 40€ los 3. 3 juegos que tenía ganas de tener los 3, o sea que súper bien. Y ahora vamos con eBay de Inglaterra. Me ha llegado el juego 1000 para la colección de Nintendo DS, que es este Junior Mystery Stories. Un juego pues nada conocido la verdad, de resolver misterios. La muchacha esta y el bichito este, que no sé si parece un peluche. Y nada, 1000 jueguitos de DS ya tenemos. Otra hazaña. Y dos jueguitos de... A ver, que se me ha mezclado aquí un Blu-ray. Dos jueguitos de la primera Xbox. Ambos salieron en Play 2 también. Es este Goblin Commander, Unleash the Ord. Y el Conan. También ampliando la colección de Xbox. Que tiene un catálogo, como siempre digo, más grande de lo que la gente se piensa. Vamos ahora con Blu-rays. Tenemos la secuela de dos tontos muy tontos. Dumb and Dumber 2. No la he visto. Ya salió hace un par de años. Y me imagino que serán las tontadas de siempre de esta pareja de celebrados. Jim Carrey y Jeff Daniels. Una película de los hermanos Coen. A Serious Man. Una peli de terror. Storm Warning. Ciencia ficción juvenil de Host. Y Romanticona también. Y una peli de Matt Damon. Que se llama Promise Land. De Gus Van Sant. Bueno, ahí están los Blu-rays. Y ahora vamos con bastante música. Como ordené... Bueno, ya lo enseñaré. Ordené toda la parte de abajo. Saqué todos los CDs. Y me picó el gusanillo de... De buscar CDs así que no tenía. Y he conseguido pues bastantes cosas muy baratas. Sabéis que en Inglaterra se consigue todo más barato que en España. Vamos a empezar por Super Joint Ritual. A Little Dose of American Hatred. Es la banda de Phil Anselmo. Que fue cantante de Pantera. Sacaron dos discos. Super Joint Ritual. Este no lo tenía. El otro sí. Tenemos un grupo que se llama Dispatched. El disco se llama Mother World. Y estos se hicieron conocidos porque... Si veis el tema 7. Hacen una versión muy cañera del Final Countdown de Europe. Dispatched. Luego tenemos Inflames. Un Digipack. Que ha venido un poco así, regulero. Ascens of Purpose. Grupo poco conocido. Creo que eran suecos o finlandeses. Shotgun Rodeo. Worldwide Genocide. Otro de Inflames. En Digipack. Com Clarity. The Sixteen and Ice. En Digibook. Trae un DVD extra. Es Back in Blood. Vampire Edition. Más grupos así raretes. Rise and Prophecy. Into the Valley of Imon. O Innom. Como un dios ahí medio extraño. Los finlandeses Sonata Ártica. Los que le tenía perdida un poco la pista. Este Unia. Disco de debut de ellos. La verdad que es de mis discos favoritos. Y creo que no lo han conseguido superar. Aunque es un grupo que siempre saca cosas así de calidad. Sonata Ártica. Otro grupo también conocido. La Cuna Coil. Unleashed Memories. Con cantante femenina. Como sabéis. Son italianos creo. La Cuna Coil. Goal Patrol. Y terminamos con un grupo bastante cañero. Que es Sever Torture. Fall. Of the Spicer. Y por último. Cuando fui hoy a dejar a los niños al cole. Voy de casa al cole. Y del cole a casa para coger el coche. Me encontré por fuera de los contenedores de al lado de casa. Esta Playstation 3. La FAT. Y la cogí. No sé si funcionará. Me imagino que no. Por si alguien la tiró. Pero me hacía ilusión tenerla. Porque es un modelo precioso. Y yo la tuve de salida. Pero me dio el problema del Rebaling ese. Y pasé de arreglarla. Y lo que hice fue que se me había roto el lector de la Slim. Y había una tienda así que hacía reparaciones. Y le dije. Mira te dejo las FAT para repuestos. Y me pones el lector de la Slim. Y así quedamos. O sea que. Bien. Porque la caja si la tengo por ahí. O sea que. Nada. Por coleccionismo. Pero si me hacía. Había pensado alguna vez de eso. De si veía muy barata alguna. Aunque fuera esa rota para despiece. Tener una porque. Como coleccionista que soy. Pues me gustaba tener la. La Playstation 3 FAT. Que fue todo un. Todo un bombazo. Y pesa como un demonio la pobre. Bueno. Pues nada. Esto fue una auténtica sorpresa. La Playstation 3. Recogida de la calle. Estaba huérfana. Y repasamos brevemente. Lo que ha venido. Y lo que he comprado. Venga. Vamos otra vez con los CDs de música. Ya muy rápido. Saber Torture. Fall of the Spice. Gold Patrol. Que se llama igual. Gold Patrol. Lacuna Coil. Unleashed Memories. Sonata Ártica Unia. Rising Prophecy into the Valley of Enom. The 69 Eyes. Back in Blood. Vampire Edition. The In Flames. Com Clarity. Shotgun Rodeo. Worldwide Genocide. El otro The In Flames. A Sense of Purpose. Dispatched Motherland. Y Super Joined Ritual. A Lethal Dose of American Hatred. En Blu-ray teníamos. Promised Land. The Host. Storm Warning. A Serious Man. Batman No. 2. Los dos juegos de Xbox. El Conan. Y el Goblin Commander. El jueguito DDS. Junior Mystery Stories. Y del 3x2 de Media Mark. Tres buenos juegos de Play 4. El Wipeout Omega Collection. El Puyo Puyo Tetris. Y Guardianes de la Galaxia. A Telltale Series. Pues esto ha sido todo por hoy. Yo creo que bastantes cositas. Variaditas. Gracias por verme. Y hasta el próximo vídeo.